Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a grabar otra vez Splatoon con otra vez mi primo Gaurian ¿Cómo estáis Gaurian? Muy bien, preparado para ganar Y ahora vamos a ganar o vamos a probar la nueva arma que compramos recientemente que es el Mega Soplador Adaptado Doble Miren que bueno es pinta por el medio porque siempre allá es la boca ¡Mira! que si te caía el agua morí que te diga el cielo Pueden pintar por ahí porque hay nadie ah no, no se puede pintar cuidado con el agua, recuerda este es mi barrio mis reglas ahora vete por arriba no te podí transformar en calamar cuando estés y en esas cuestiones porque la atravesáis ¿viste? ¡Fuck! ¡Ay! ¡No! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Mato a los dos! creo que va perdiendo creo que va a ir perdiendo me quiero perder me voy con un calabar con un calabar me voy a evitar un poquito aqui ERW oh ya va a ir perdiendo antes de entrar gasas de deriva no la ves decir no la ves 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 ¡Vas Luckily no estaba en rodillo básico! aquí está la mernita con estaboys no la ves dess ¿Tienen un sniper? ¡No! Este mapa siempre es malo porque siempre te caía el agua Mira todo lo que te pintaron, rápido Rápido, vete por el reloj Por ahí No, Gabriel, creo que perdiste Siempre hay una esperanza Un regalo de Dios Como dice el dicho Siempre hay un arcoíris de esperanza Después de un... Después de una lluvia de... De tristeza ¿Te puede encaramar, no? No, creo que es un empate o una opinión Pero hay que matar a este tipo, sí, no? Hay que matarlo O ya lo mataron No te caigas No. Ven No... No, ganamos Ganamos Voy así No intentas Ganamos Yo creo que soy el que me lo intento A ver Ay, pensé que se había buggeado Oh, ganaste Que buena A ver, ¿cuál es el que gana más puntos? No Ay, fuiste el último Pero no importa, igual, al menos ganaste Un poquito de nivel Vamos A nivel 22 Hola amigos, y ahora yo voy a jugar Y Aquí vamos a empezar El video Donde Juega mi primo Hola, aquí Y obviamente va a perder Pero Un intento no es malo Vamos Por acá, por acá, rápido Rápido, rápido, rápido El tinte Por acá Porque donde menos En tinta Sin tinta, sin tinta No hay tinta No tenéis tinta Aunque eso no sé por qué lo usé Porque en realidad no sirve para entintar En tinta el árbol ¿Ah? En tinta el árbol No Porque si el señor árbol no quiere ser entintado No quiere vivir ¿Por qué no pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no Lo maté Lo maté No, no, lo mataste Sí, lo maté Sí, lo maté A mí Era otro Lanza el poder Vamos por acá Vamos ¡Oh no! Justo me quedé sin tinta ¿Por qué? Porque justo cuando voy ganando Y aplastando Y matando a todos Ya la van perdiendo No, no, no Vamos Mi truco es Entrar por acá Porque Pues a nadie se le ocurre Con nadie Con nadie ¿Qué pasa? Buah Descárgate Descárgate ¿Ah? Descargada Uh, te tienen calado Ay, creo que por un segundo apareció peligro Vamos perdiendo creo Porque salía por un segundo Salía peligro Poder, poder No entintó nada No, porque ese poder no entinta En realidad era para matar Era para matar Van perdiendo Sí Pero no importa Vamos a estar aquí ¿Qué? ¿Cómo no se entintaron aquí? ¿Cómo están inútiles? ¿Eres en serio no lo pueden matar? Es simple Ahí viene uno Ahí se lo mataron Lo maté apenas Lo maté apenas Y eso que me quede sin tinta Pero al final lo seguiré Igual lo maté Oh, lo dieron vuelta Vamos, lo entintan aquí Lo entintan aquí ¿Para qué tiran ahí eso? No sepas lo general Dios 10 9 ¡Me tinta! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Ay no me dio ninguna tinta! Con suerte ganamos No, no creo No, no da igual Si, creo que ganaron No O si Oh, fue un poquito Pero fuiste el que más intentó, creo Diablo Vamos a ver El primero, Anakin Y chicos, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Un like Y suscríbase Para más videos de Splatoon 2 Y los digo de Splatoon Y hasta el próximo video Amén